... Fue el primero y el más famoso de los casos de asesinos en serie de la historia de Estados Unidos. En 1965, Albert DiSalvo confesó ser el estrangulador de Boston, pero nunca fue condenado por ninguno de los 11 brutales asesinatos propios de un depravado sexual. Sabía cosas que no podía haber averiguado más que estando presente en la escena del crimen. Pero no hay pruebas físicas que relacionen a DiSalvo con los crímenes. No hay pruebas de que fuera el estrangulador. De hecho, lo que sí hay son pruebas de que no lo era. La gente extrae conclusiones inmediatamente y en los casos de asesinato no te puedes permitir ese lujo. ¿Era DiSalvo el verdadero estrangulador de Boston o un falso culpable en busca de publicidad? ¿Se le presentó la oportunidad de confesarse autor de los peores asesinatos en serie desde Jack el Destripador y la aprovechó? ¿Acaso el verdadero o los verdaderos culpables se escaparon impunemente? Los secretos de la historia ¿El estrangulador de Boston sigue en libertad? Verano de 1962 La ciudad de Boston vive conmocionada por la sucesión de una serie de macabros asesinatos impercedentes. Los crímenes causaron gran sensación. Boston es una ciudad de puritanos y aquellos eran asesinatos cargados de morbosas y depravadas connotaciones sexuales. Durante los dos años siguientes de dominio del terror se encontraron los cuerpos de hasta 11 mujeres estranguladas con sus propias medias y su ropa interior. Sabíamos que teníamos algo por las similitudes en el modo en que se habían cometido los asesinatos. Reconocimos la mano de un asesino en serie. Con cada nuevo ataque la obsesión de la prensa con el misterioso asesino no hacía más que intensificar el clima de pánico. En la ciudad de Boston reinaba la histeria. Los periódicos anunciaban El asesino fantasma ataca de nuevo o siniestros titulares de ese tipo en letra de tamaño 24. La presión sobre la policía para dar con el asesino o los asesinos es insoportable. Son muchos los que describen Boston como una ciudad bajo el yugo del terror. Trabajábamos 24 horas al día. No hacíamos más que pensar y vivir para la investigación. Entonces, tres años después de que empezaran los asesinatos el violador encarcelado Albert Di Salvo se confiesa autor de los estrangulamientos. Me subí encima de ella y luego la estrangulé. No era posible que nadie conociera tan al detalle lo que él sabía sobre los asesinatos. La investigación se cierra y los 11 asesinatos se dan por resueltos con la firma de la confesión de Di Salvo. Pero no todos los implicados en el caso quedaron conformes con esta conclusión. Los fiscales y los detectives me decían que Di Salvo no era el estrangulador, de hecho era un pensamiento bastante extendido en los círculos policiales. Seis años después, Di Salvo es asesinado en prisión en sospechosas circunstancias. Algunos creen que pretendía retractarse de su confesión. Alguien lo mató para callarlo. Y si Di Salvo no era el estrangulador de Boston, ¿quién era? Albert Di Salvo nunca fue sospechoso hasta que decidió autoconfesarse como el estrangulador. Antes de eso, había una larga lista de sospechosos mucho más probables que él. Muchos creen que una nueva investigación forense podría resolver el misterio. El ADN es la prueba definitiva para la identificación de un sospechoso y no nos permiten acceder a ella, a pesar de que tenemos derecho a verla. 40 años después de los hechos, ¿es conveniente que se revisen las pruebas para tratar de demostrar la inocencia o culpabilidad de Di Salvo de una vez por todas? La primera en morir fue Anna Schleser, una mujer divorciada y de 55 años que vivía sola en un barrio detrás de la bahía de Boston. Por la escena del crimen, los investigadores supieron que Anna tenía un disco de ópera puesto en el tocadiscos y que se estaba bañando. Fue asesinada en algún momento del día 14 de junio de 1962. No hubo testigos que declararan haber visto a nadie sospechoso entrando en el edificio ni subiendo las escaleras hasta el tercer piso. Como con todos los estrangulamientos, no había señales de que la puerta hubiera sido forzada ni los vecinos habían oído grito alguno. Anna debió de permitir amablemente que el asesino pasara a su casa. El cuerpo fue encontrado desnudo en el suelo sobre un charco de sangre procedente de una enorme herida que tenía en la parte de atrás de la cabeza. La autopsia provó que el asesino había violado a la mujer con un objeto antes de estrangularla con el cinturón del albornoz hasta matarla. El adorno encontrado alrededor del cuello de Anna se convertiría en la tarjeta de visita del estrangulador de Boston. Era la primera señal identificativa de lo que quedaba por llegar porque el cinturón del albornoz estaba atado con un inmenso lazo como el de un moño en torno al cuello de la víctima. Aquello fue el pistoletazo de salida de una carrera de crímenes que hasta hoy, en mi opinión, no puede compararse con ninguna otra. Antes de irse, el asesino revolvió todas las cosas de Anna pero no se llevó ningún objeto de valor. No había motivo aparente, pero el estrangulador dejó otras pistas. Lo primero que me llamó la atención fueron las manchas de lo que parecía sangre humana y cabellos esparcidos por la moqueta. Yo fui uno de los que recogieron las muestras entonces. Al principio, la división de homicidios de Boston lo consideró como otro asesinato extravagante más. Un detective lo describió como un robo rutinario con complicaciones. Pero el 4 de julio la policía de Boston sabía que lo que estaba sucediendo era mucho más siniestro. Se hallaron dos cuerpos más, ambos de mujeres de unos 60 años, agredidas sexualmente y estranguladas con sus propias medias. En los dos casos, el cadáver desnudo fue dispuesto de modo que causara impresión. Los cuerpos habían sido colocados de un modo muy determinado, con las piernas abiertas y sus partes íntimas expuestas. Entrar y ver los cuerpos de ese modo causó impresión incluso a los policías más expertos. No es un espectáculo muy agradable, pero es algo que tenemos que ver todos los días. Uno o más asesinos son el objetivo de la cacería humana que se inició en junio y continúa hoy. La policía no quería pensar que fuera una sola persona porque entonces estarían ante un caso realmente grave y horrendo. En agosto se encontraron los cuerpos de otras dos mujeres mayores, las víctimas 4 y 5, luego nada durante tres meses. Un paréntesis que mantuvo a los ciudadanos en vilo hasta el siguiente asesinato. La ciudad de Boston vivía sumida en un estado de histeria generalizada. Las mujeres vaciaron las terreras en busca de un perro que las protegiera. Algunas incluso portaban cuchillos por si alguien las atacaba. En diciembre el estrangulador se cobró dos víctimas más. Sophie Clark, una estudiante de 20 años y Patricia Bisset, otra universitaria de 23. Las preferencias del estrangulador respecto a sus víctimas habían cambiado radicalmente. Por lo general los asesinos en series inclinan por víctimas que cumplen un patrón determinado. Todo el mundo conocía el tipo de víctima del estrangulador, mujeres mayores y blancas en el principio. Hace un parón y la siguiente víctima es una bella mujer negra. En mayo de 1963 el asesino cruza el río hasta Cambridge. La estudiante de posgrado Beverly Sammons fue hallada en su casa cerca del campus de Harvard. Según las conclusiones de la autopsia murió de múltiples puñaladas en el pecho. Un cambio drástico en el modus operandi de la autopsia. ...muy flojas lo cual llevó a la policía de Cambridge a pensar que se trataba de la acción de un imitador. Enseguida los periódicos bautizaron al asesino de las mujeres mayores como el asesino de las medias de seda proporcionando con ello la plantilla para cualquier degenerado que quisiera deshacerse de una mujer que le molestara. En otoño la diversión del asesino se trasladó a los barrios residenciales. La novena víctima fue hallada en Salem y la décima en Lawrence. El estrangulador se ramificaba. La última víctima y la más joven Mary Sullivan fue asesinada el día después de Año Nuevo de 1964. Por entonces 2.600 policías de tres condados trabajaban a tiempo completo para resolver los asesinatos pero no había ni una sola pista estaban desesperados. La paciencia de la opinión pública se agotaba. Edward Brock el fiscal general de Massachusetts decidió encargarse personalmente del asunto y creó el grupo de trabajo especial contra el estrangulador de Boston para coordinar la investigación. Había diferencias entre los distintos condados con jurisdicción en los asesinatos. Todos querían ser el que saltara a los titulares por haber atrapado al estrangulador. El fiscal general recurrió a su autoridad para asumir personalmente el caso. Sus detectives darían las órdenes respecto a qué pasos debían seguirse. Otro año había pasado y una de las investigaciones por asesinato de mayor envergadura de la historia de los Estados Unidos aún no había logrado identificar a un sospechoso principal. Les presentamos a F. Lee Bailey el joven y ambicioso fiscal que se haría un nombre a costa del caso del estrangulador. En enero de 1965 Bailey dio con la solución de los 11 asesinatos de un golpe. Después de una infructuosa búsqueda policial de tres años a Bailey le ofrecieron la posibilidad de servir al asesino en bandeja de plata. Su cliente Albert Di Salvo ya estaba encarcelado a la espera de juicio por múltiples agresiones sexuales. Di Salvo estaba dispuesto a confesar que él era el estrangulador de Boston pero con una condición que su confesión no pudiera ser utilizada nunca contra él en un juicio. Según Bailey y los detectives del grupo de trabajo especial la confesión de Di Salvo era exacta. Las respuestas de Di Salvo a las preguntas propuestas demostraban que sabía cosas que sólo podía saber el asesino. Respondía inmediatamente sin vacilar en ningún momento. El fiscal general de Massachusetts ordenó cerrar el caso. Este es nuestro hombre. Se asumió directamente que Di Salvo era el asesino pero el caso nunca se llevó a los tribunales. Di Salvo fue considerado culpable atendiendo únicamente a su confesión pero una inspección más a fondo lleva a pensar a muchos expertos que sus palabras probaban lo contrario. Di Salvo era un impostor que como ahora se cree engañó a la policía con un puñado de mentiras. Le había quitado los pantalones y las medias de algodón blancas. La gráfica reconstrucción que Di Salvo hizo de cada uno de los asesinatos llevó al fiscal general del estado Edward Brock a concluir que el estrangulador estaba ya entre rejas. Las escenas presentaban un montón de detalles y Albert acertó en la gran mayoría de ellos. Sabía cómo estaban amueblados los pisos la distribución la ropa todo incluso una marca en el cabecero de una cama. Pero hay quienes afirman que en los detalles de su confesión se encuentran precisamente las pruebas de su inocencia. Creen que entre las 2.000 páginas de transcripción de su confesión existe un rastro de errores determinantes. Existen graves discrepancias entre la versión de Albert de los asesinatos y los informes de las escenas del crimen de las autopsias y del forense. Parece que tenía una memoria fotográfica pero si era así le falló garrafalmente. Tenía los pies atados por aquí y las manos por aquí. Me senté sobre ellas. ¿Por qué? Porque trataba de defenderse con uñas y dientes. Aparte de la confesión la policía no tenía nada contra Di Salvo. No había testigos ni pruebas forenses que lo vincularan con ninguno de los estrangulamientos. Di Salvo no se había contemplado como sospechoso porque no había absolutamente nada que lo relacionara con ninguno de los asesinatos. Nunca apareció su nombre en la pantalla de radar de nadie. La confesión de Di Salvo cogió a todo el mundo por sorpresa. Por entonces estaba ingresado en el hospital público Bridgewater a la espera de juicio por una serie de agresiones sexuales conocidas como los ataques del hombre verde. Según Bailey a principios de 1965 Di Salvo se puso en contacto con él a través de su cliente George Nassar otro interno de Bridgewater. Di Salvo tenía una historia que contar y necesitaba asesoramiento legal. La primera impresión que me dio Albert no encajaba en absoluto con el concepto de estrangulador. Era educado muy cercano. Tenía una sonrisa agradable hasta el punto de la astucia y era inteligente. Sabía que no volvería a pisar la calle y quería arreglar ciertos asuntos en previsión para su familia. Quería saber si podía escribir un libro sobre delitos por los que no lo habían acusado sin que constituyera una prueba que las autoridades pudieran utilizar para inculparlo. Para convencer al grupo especial de que tenía un posible sospechoso Bailey le pidió a la policía que le dieran cinco preguntas que sólo el asesino pudiera contestar. Equipado con un dictáfono Bailey fue a Bridgewater para averiguar si Di Salvo era su hombre. Las llamamos las cinco definitivas y acertó cinco de cinco una detrás de otra sin pestañear. Dos de las cinco preguntas definitivas de Bailey estaban relacionadas con el asesinato de Sophie Clark. La estudiante de medicina de 20 años fue la primera de las víctimas jóvenes del estrangulador. En su confesión Di Salvo describió perfectamente a la mujer que abrió la puerta como alta guapa a medio vestir y con las medias puestas. Después de entrar en la casa mientras hablaba con ella Di Salvo la agarró por detrás. Le sorprendió lo rápido que se desmayó. Di Salvo describe cómo cuando Sophie empezó a recobrar la conciencia la conciencia terminó de estrangularla. Le ató las medias tan fuerte que le desaparecieron entre los pliegues del cuello. Solo el estrangulador sabía que en la escena del crimen de la más joven e inocente de las víctimas había bajo una silla tapizada la compresa que había utilizado para la menstruación. Solo la persona que se la había quitado y la había tirado ahí podía saber de su existencia. El otro dato fue el del paquete de tabaco. Albert había tirado un paquete de Marlboro una cajetilla por detrás del escritorio. Se había caído de forma que no podía verse a menos que movieras la mesa. En ese momento fue cuando empecé a inquietarme. Me dije para mis adentros bingo. Seguro que su cliente era el estrangulador. Bailey pactó un astuto acuerdo con el fiscal general. La policía tendría la confesión íntegra de Di Salvo pero no podría utilizarla como una prueba contra él. La policía no encontró a Albert. Fui yo. Y yo tenía las riendas. Yo era el que dictaba las normas. Y lo hice porque lo que no quería era enviar a mi cliente a la silla eléctrica. Cuando la noticia llegó hasta las instancias más altas el jefe del grupo especial de trabajo John Baromley interrogó personalmente a Di Salvo. Baromley era un abogado inmobiliario con experiencia nula en crímenes que fue nombrado a dedo por su amigo el fiscal general. Para empezar el interrogatorio estaba mal. John Baromley no lo hizo bien. Debería haber dejado que lo hiciéramos o John Donovan o yo, alguien con experiencia. Cuando salió de la habitación después de interrogar a Albert me dijo no hay duda es este hombre. Estaba eufórico. Solo unos cuantos investigadores principales del grupo de trabajo tuvieron acceso a la confesión de Di Salvo. Todo quedó solucionado con la declaración del fiscal general Edward Brock. Él es el culpable podemos estar seguros. Por entonces Brock era un candidato en campaña para el Senado estadounidense y la confesión de Di Salvo vino a cerrar convenientemente el caso. El tipo de individuo que creyó que era culpable de los crímenes. El público y la prensa se dieron por satisfechos con la historia pero en privado muchos agentes manifestaban sus dudas. muchos policías creyeron que habían dado con algo que tenían un buen sospechoso. Me acuerdo de que pensé aquí más de uno se queda sin cenar porque esta es su última esperanza de resolver el caso. No fue hasta 16 años después durante la investigación que estaba realizando Susan Kelly para escribir un libro sobre asesinos en serie cuando las dudas en torno a la confesión de Di Salvo saltaron a la luz pública. Cada una de las personas del círculo policial de todo el área de Boston con las que consulté me dijeron que Albert Di Salvo no era el estrangulador de Boston. Kelly fue una de las primeras periodistas que consiguió las transcripciones íntegras de la confesión. Le sorprendió averiguar que en muchos casos las palabras de Di Salvo no daban en el clavo. Existen algunos ejemplos flagrantes de imprecisiones en su confesión sobre el asesinato de Aida Irga. decía que entró en su casa a las 2 de la tarde cuando se sabe que poco antes de las 6 de la tarde ella estaba con una amiga en un parque de Boston. O sea, que los tiempos no coinciden. Los errores de Di Salvo eran en ocasiones demasiado expresos. El mejor ejemplo se encuentra en la confesión sobre el asesinato de Beverly Sammons. Di Salvo describe cómo consiguió entrar en su casa. Se abalanzó sobre ella con una navaja automática según Di Salvo. Luego le ató las manos y la apuñaló repetidamente en el pecho y en la garganta. Di Salvo declara haberse llevado el arma del crimen con él al salir de la casa y haberla tirado después en un estanque. Se equivocó de cabo a rabo con lo del arma del delito. Dijo reiteradamente que era una navaja automática que había robado cuando lo cierto es que el arma era un cuchillo de cocina de la propia Beverly Sammons que luego uno de los detectives de Cambridge encontró en el escurreplatos. Los detectives encuentran restos de sangre en el cuchillo y deducen que el asesino ha tratado de limpiar las pruebas que podrían incriminarlo antes de dejar el arma del crimen en su sitio. Albert cometió algunos errores pero no creo que haya mucha gente que pudiera haber recordado tantísimos datos correctos como el aporto. Los escépticos defienden que los errores evidentes de la historia de Di Salvo tenían más peso que los datos correctos de su declaración. La pregunta es ¿cómo podía Di Salvo saber tanto? Los crímenes le habían fascinado y había leído todo sobre ellos en los periódicos incluso había ido a las escenas del crimen después de los asesinatos para verlas. Albert había conseguido muchísima información en los periódicos que a su vez la había recibido del que fuera médico forense del caso que les entregaba los informes de las autopsias como preciados caramelos. Hoy en día a ningún forense se le pasaría siquiera por la imaginación eso de enseñar a la prensa los informes de la autopsia. Muchos alegan que la línea de interrogatorio seguida por John Barronly ayudó a Di Salvo a completar algunos detalles. Las preguntas que le plantearon a Di Salvo durante el interrogatorio eran muy dirigidas. A veces aportaban información que lo ayudaban a proseguir con el relato cuando se quedaba trabado en algún punto. La respuesta de Albert era te diré lo que quieras. Di Salvo estaba completamente dispuesto a decir todo aquello que le instaran a decir. Algunos creen que Bailey persuadió a Di Salvo a confesar para darle un empujón a sus propias ambiciones profesionales. Se llegó a sospechar que Di Salvo fue entrenado por su abogado defensor antes de presentar su confesión íntegra a la policía. Evely Bailey le planteó cientos de preguntas dirigidas como ¿llevaba gafas con plantillas de oro? Parece claro que Bailey llevara a Di Salvo por un camino determinado. Lo orientó para que se convirtiera en el estrangulador de Boston. Quería ser muy cauteloso porque sabía que esto podía ocurrir. No quería favorecer la más mínima posibilidad de que pareciera que había condicionado las respuestas de Albert y el único modo de hacerlo era no sabiendo nada de nada así que no presencié ninguna de las sesiones de los interrogatorios. Muchos coincidían en que si Di Salvo era juzgado como el estrangulador de Boston su confesión pura y dura no sería prueba suficiente para condenarlo. Fue considerado como el estrangulador de Boston atendiendo a unas confesiones mal concebidas que el gobierno se mostró dispuestísimo a aceptar debido a la enorme presión política para la resolución del caso. Pero en esta confesión no había pruebas que demostraran que él había cometido los asesinatos. No está claro si el grupo de trabajo trató en algún momento de confirmar la confesión comprobando la veracidad de las pruebas forenses en contra de Di Salvo. Pero en las escenas de los crímenes se habían encontrado huellas, cabellos humanos, sangre y semen. También había testigos oculares que declararon haber visto al asesino. Un estudio más profundo del caso lleva a muchos a concluir que las pruebas físicas demuestran que hubo más de un estrangulador de Boston. En 1981 cuando la periodista Susan Kelly accedió a los informes de la policía descubrió que en varios de los casos del estrangulador los detectives tenían otros sospechosos muy probables en su punto de mira. Después de la confesión de Di Salvo el grupo de trabajo especial descartó y dejó de investigar al resto de sospechosos. En el caso de Patricia Bisset en concreto la policía estaba a punto de formular cargos contra alguien justo cuando Di Salvo se puso a confesar. Así que la oficina del fiscal general paró la acusación. En el caso de Sophie Clark la declaración de una vecina testigo ocular pone en duda que Di Salvo fuera el asesino. La testigo informó a la policía de que el mismo día en que Sophie había sido asesinada un hombre extraño había llamado a su puerta haciéndose pasar por un pintor que venía a pintar su casa. Cuando la testigo le dijo que iba a llamar a su marido para que se lo confirmara el hombre de repente se fue. Después cuando la policía le enseñó la foto de Di Salvo la testigo estaba segura de que no era el extraño que había llamado a su puerta. La policía también tenía un sospechoso principal en el caso de Mary Sullivan. Casey Sherman el sobrino de la víctima cree que con la confesión de Di Salvo la policía dejó escapar al verdadero asesino. El sospechoso había sido visto merodeando los alrededores de la escena del crimen en extraña actitud. Lo arrestaron y le hicieron un interrogatorio oficial. Lo sometieron al detector de mentiras y no pasó la prueba. Le preguntaron si había matado a Mary Sullivan y él dijo que no. A Mary la habían empujado a la cama y la habían estrangulado con dos bufandas y una media de nylon. Y el asesino había dejado una sobrecogedora tarjeta de visita. Una felicitación de año nuevo sujetada en los dedos gordos de los pies. Así que se pueden imaginar qué grotesco. Otra testigo ocular que vivía enfrente de Mary Sullivan vuelve a plantear más dudas sobre la autoría de Di Salvo. Más o menos a la hora en que Mary fue asesinada la vecina declaró haber visto por la ventana un hombre pelirrojo mirándose al espejo del baño de Mary. La descripción de ese hombre no coincide con la de Di Salvo. Las declaraciones de los testigos oculares de los diferentes asesinatos no coinciden siquiera entre ellas lo cual lleva a pensar en varios asesinos. Este testimonio podría inspirar dudas sobre si Di Salvo era el único asesino pero no lo eliminan como sospechoso. Los testigos oculares pueden ser muy poco precisos en sus descripciones de los sospechosos. Hay gente que decía estar segura de que el hombre al que vieron en la escena del crimen era negro y lo que pasaba era que tenía complexión fuerte. Es posible que una revisión de las pruebas de la escena del crimen empleando las técnicas forenses más modernas pudiera poner fin de una vez por todas a las dudas sobre la culpabilidad de Di Salvo. Las pruebas físicas no mienten. La información de la gente siempre es susceptible de dudas pero los datos que aportan las pruebas físicas no tienen más que un camino. La verdad. ¿Y hay algún dato que apunte a Di Salvo específicamente? Por lo que a mí me consta no. Uno de los aspectos clave es saber si las pruebas físicas encontradas en las escenas de los crímenes se utilizaron alguna vez para confirmar la historia de Di Salvo. Algunas de las pruebas forenses atribuidas al asesino apuntaban inequívocamente a Di Salvo? Varios prestigiosos investigadores forenses que recogieron y examinaron dichas pruebas no pueden contestar con precisión a esa pregunta. Dicen que los mantuvieron al margen. Huellas dactilares, cabellos, sangre, muestras todas que se recogieron y se clasificaron y muchas de ellas se enviaron a los laboratorios del FBI pero el FBI nunca nos envió un informe de respuesta. A veces cuando se envían pruebas para examinar y no se reciben los informes de respuesta puede resultar algo descorazonador. La abogada defensora criminal Elaine Sharp ha tomado la iniciativa de la batalla para reabrir el caso en nombre de la familia de Di Salvo y de la de Mary Sullivan la décimo primera y última víctima. Sharp ha presentado un caso contra el fiscal general del estado y la policía de Boston para que se hagan públicas las pruebas. En cada una de las instancias legales el gobierno las fuerzas y cuerpos de seguridad que ahora custodian esas pruebas han intentado obstaculizar nuestro avance y nos han denegado el acceso a todas las pruebas. Si fuera juzgado hoy me apuesto el cuello que las pruebas de ADN demostrarían que Albert de Salvo no es la fuente de todos los rastros físicos hallados en todas y cada una de las escenas del crimen en que estuvo implicado el estangulador de Boston. En el caso de Mary Sullivan su familia ha decidido tomarse la justicia por su mano. En 2000 exhumaron el cuerpo. Los forenses de la Universidad George Washington encontraron restos de fluidos corporales no identificados en el vello público de Mary que podían pertenecer a su asesino. Las pruebas son muy sólidas. Cuando se examinó la zona pública se encontraron restos de ADN mitocondrial y dichos restos no coincidían con el ADN mitocondrial de Albert de Salvo. La oficina del fiscal general del estado sigue rechazando la solicitud de la familia de Mary Sullivan de desclasificación de las pruebas para llevar a cabo una investigación independiente alegando que dado que de Salvo nunca fue condenado por un jurado el caso sigue abierto y inactivo. tienen derecho a no revelar las pruebas una sentencia confirmada por un fallo judicial. Bueno, ¿en qué sentido está abierto y inactivo? ¿Cuántos detectives tienen asignados al caso? Pues ninguno. ¿Cómo pueden decir entonces que la investigación está abierta? Sharp está convencida de que la oficina del fiscal general tiene otros motivos para negarse a desclasificar las pruebas. El departamento de policía de Boston quedaría por los suelos si se demostrara que sabían que Albert no era el estrangulador. Nunca lo hubieran reconocido públicamente. Podría sugerir que las autoridades responsables del cumplimiento de la ley esconden información a la opinión general, que no dicen la verdad, que no se ha hecho justicia. Tal y como ahora están las cosas, los argumentos tanto a favor como en contra de Di Salvo están estancados. Mientras las pruebas físicas sigan sin examinarse, la foto no está completa. Si los resultados de las pruebas de ADN de Mary Sullivan sugirieran que Di Salvo puede no ser su asesino, se crearían aún más dudas respecto a la veracidad de la confesión de Di Salvo en cuanto a los estrangulamientos. Y si una sencilla prueba de ADN puede determinar definitivamente si Di Salvo es o no culpable, ¿por qué no revisar el caso entero? Nadie tiene un interés suficiente como para poner toda esa maquinaria de nuevo en movimiento. Fueron dos los fiscales generales que dieron su entero consentimiento para que el caso del estrangulador se cerrara. Para el actual fiscal general del Estado, profundizar en esa investigación es en su opinión una pérdida de tiempo. No se hizo justicia aceptando aquellas inconsistentes confesiones. No se hizo justicia con ninguna de las víctimas. ¿Qué pasa con los asesinos de todas esas mujeres? ¿Salieron impunes y quizás sigan sueltos por ahí? ¿Podrían haber matado a otras personas? De todos los asesinatos que constituyen el misterioso caso del estrangulador, el más inquietante seguramente sea el del propio y autoproclamado estrangulador de Boston, cuya muerte hasta hoy no ha sido resuelta. Alguien mató a Albert para mantenerlo callado. Fue silenciado por algún motivo. ¿Quién mataría a Di Salvo y por qué? Me acuerdo que la estrangulé con las dos manos. Seis años después de que Di Salvo confesara ser el estrangulador de Boston, fue apuñalado hasta la muerte en el interior de la prisión de máxima seguridad de Walpole. Muchos creen que la muerte de Di Salvo no se debió a un simple incidente aleatorio propio de la violencia carcelaria. Según la familia de Di Salvo y su psiquiatra, estaba a punto de retractarse de su confesión y creen que lo mataron para que la verdad se fuera con él a la tumba. De acuerdo con el doctor Ames Roby, anterior psiquiatra de Di Salvo, el 25 de noviembre de 1973, Di Salvo lo llamó desde la prisión Walpole y le dijo que necesitaba reunirse inmediatamente con él. Y le dijo, tengo algo importante que contarle. Y le adelantó que pensaba retractarse de su confesión. El doctor Roby le dijo, de acuerdo, mañana mismo voy. Y a la mañana siguiente saltaba a los titulares la noticia de que Di Salvo había sido encontrado apuñalado en la cama en la cárcel de Walpole. Solo una semana antes de su muerte, Di Salvo había solicitado dormir en la enfermería de la cárcel porque temía por su vida. para entrar a la enfermería de la prisión era necesario pasar por seis puntos de control. Su asesino llegó hasta allí con un cuchillo y la apuñaló muy de cerca y repetidamente en el corazón. Salió de allí cubierto de sangre, pasó de nuevo los controles de seguridad y nadie vio nada. El asesino de Di Salvo nunca fue descubierto. El informe de la autopsia demostró que Di Salvo había recibido 16 puñaladas, pero su cuerpo no presentaba heridas que indicaran que había opuesto resistencia alguna. Según parece, no se defendió. Además, también revelaba restos de Valium en el pelo. La noche anterior, cuando llamó a su hermano, le dijo que había comido algo que no le había sentado bien, lo cual podría sugerir que lo habían drogado fuertemente para poder apuñalarlo. Los agentes de la prisión declararon que la muerte de Albert estaba relacionada con su implicación en una operación de drogas dentro de la cárcel. Lo asesinaron no en relación con los estrangulamientos, sino porque vendía droga a un precio muy competitivo dentro del centro. Las vendía muy baratas en comparación con el resto de traficantes, así que lo eliminaron. Pero la historia oficial no convence a todos. Albert le dice a Ames Robbie que va a tirar de la manta respecto a cómo acabó confesándose el estrangulador de Boston y a la mañana siguiente lo encuentran apuñalado en la celda. Parece mucha coincidencia, ¿no? Y la verdad es que yo no soy de las que creen en las coincidencias. Si hubo una trama para aniquilar a Di Salvo, la pregunta es quién estaba detrás de ella. Existen varias teorías. Las personas que hoy tienen interés en mantener a Albert de Salvo como el estrangulador de Boston podrían ser sospechosos claros. He oído a mucha gente dentro y fuera de la prisión de Walpole afirmar que fue un asesinato contratado por alguien que tenía mucho que perder fuera. Lo que sí es cierto es que si se demostrara que Di Salvo no era el estrangulador, la reputación de muchos quedaría en entredicho. Evely Bailey se reserva sus dudas acerca de la supuesta llamada de Di Salvo al doctor Robby, el que fuera psiquiatra de la prisión. No hay pruebas que demuestren que dicha llamada se produjo. En opinión de muchos, Eames Robby se cargó todo el caso, así que tengo ciertas dudas sobre si aquella llamada se produjo realmente o no. Pero aunque así fuera, Albert le dijo que se iba a retractar de haber dado una información que desde luego no podía haberse inventado. No nos puede hacer comulgar con ruedas de molino. Bailey cree que el verdadero motivo de Di Salvo para echarse atrás en su confesión fue su ego. Creo que seguramente Albert estaba tratando de llamar la atención de nuevo sobre el hecho de que sabía que iba a morir en prisión y de que nadie se preocupara lo suficiente para averiguar sus motivos. Los motivos de Di Salvo son el núcleo del argumento en torno a si encaja o no en el perfil de un asesino en serie. Existen opiniones encontradas. Algunos de los psiquiatras que lo vieron apuntan a su infancia desgraciada como desencadenante de los estrangulamientos. Toda su vida fue un entrenamiento para convertirse en el estrangulador de Boston. Su padre era un hombre salvaje y cruel que pegaba a su mujer y a sus hijos. Una vez le rompió a su mujer los dedos uno a uno delante de sus hijos. Pero el doctor Robbie que conocía a Di Salvo antes de sus confesiones nunca creyó que fuera el estrangulador. El doctor Robbie no creía que Albert fuera el asesino. Había notado la tendencia de Albert a fanfarronear. Tenía que ser más y mejor que nadie. Si le decías que habías cometido 20 robos él te contestaba que eso no era nada que él había cometido 200. Aunque nunca hubiera hecho nada semejante. En 1965 no existía la figura del experto en asesinos en serie. Hoy algunos ponen en duda que el historial de Di Salvo sea el de un asesino patológico. La vida delictiva de Di Salvo empieza como ladrón de poca monta. Toda su vida fue conocido como el rompe y entra. Se abrió camino timando a diestro y siniestro. Tenía mucha labia. El anormal impulso sexual de Di Salvo lo llevó en numerosas ocasiones a la cárcel. En 1961 fue arrestado por una insólita cadena de agresiones sexuales conocidas como los crímenes del hombre de las medidas. Di Salvo engañaba a las mujeres para entrar en sus casas haciéndose pasar por agente de modelos. Entraba y hablaba con las mujeres y las convencía de que las iba a convertir en modelos. Les iba a pagar 40 dólares la hora y que tenía que tomarles medidas. Cogía el metro y miraba si tenían la figura adecuada. Era sorprendente. Algunas mujeres llegaban incluso a quitarse toda la ropa y permitir que las midiera. En noviembre de 1964 Di Salvo fue arrestado por una serie de agresiones sexuales conocidas como el caso del hombre verde. Él mismo era el que presumía ante la policía de haber acosado a unas 300 mujeres. Como el hombre verde Di Salvo amenazaba y agredía a sus víctimas pero según sus testimonios no mostraba deseo de causarles daño físico. Di Salvo estaba obsesionado con el sexo pero su historial no contiene señales indicativas de la extrema violencia de los estrangulamientos. Podría tratarse de una progresión por la que se hubiera vuelto más violento desde el hombre de las medidas al hombre verde y al estrangulador de Boston pero hay un problema las agresiones del hombre verde son posteriores a los estrangulamientos. Defender la teoría de que Albert era el hombre de las medidas el estrangulador y el hombre verde implica defender que pasó de 1 a 10 y de 10 a 3 en la escala de agresiones sexuales lo cual no encajaba con nada de lo que hasta ahora nos consta sobre los asesinos en serie. Decir algo que no tiene sentido tampoco es un argumento muy sólido porque nada tiene sentido con los asesinos en serie. El caso del estrangulador de Boston fue el primero de su clase en la historia de Estados Unidos. Por entonces no existían expertos en asesinos en serie que pudieran testificar sobre la personalidad de Di Salvo los patrones de los asesinatos o la posibilidad de que Di Salvo hubiera realizado una confesión falsa. ¿Acaso el testimonio de los expertos de hoy apuntaría a Di Salvo como el estrangulador de Boston? Me acuerdo que le puse aquello en la cara. Si el caso se juzgara ahora ¿cuál sería el veredicto? El estrangulador de Boston allanó el terreno para un aluvión de impresionantes casos de asesinos en serie posteriores. El asesino del zodíaco el hijo de Sam Ted Bundy Entender el perfil psicológico de los asesinos en serie se ha convertido en imperativo para la policía. Si hubiéramos sabido en 1965 lo que sabemos ahora ¿habrían aceptado tan rápidamente las autoridades la confesión de Albert Di Salvo? En los 60 apenas se sabía nada sobre los asesinos en serie. Ni siquiera se había acuñado ese término que no apareció hasta los 70. A la hora de abordar una investigación en este sentido la policía estaba muy perdida respecto al procedimiento a cómo perseguir a alguien que mata aleatoria y repetidamente siguiendo un patrón dejando firmas determinadas. La doctora Katherine Ramslad especializada en psicología de asesinos en serie tras analizar el caso plantea serias dudas respecto a si Di Salvo tenía la faceta violenta que impulsó los estrangulamientos. Dado lo que ahora sabemos acerca de cómo Di Salvo trataba a las mujeres que por otro lado se acosaba parece que mostraba amabilidad servilismo e incluso arrepentimiento en algunas ocasiones y alguien así no se convierte de repente en un despiadado asesino y violador de mujeres para volver luego a comportarse gentilmente con otras. La hipótesis de Ramslad es que el estrangulador de Boston es una invención de la prensa que no hay un único asesino. El así llamado caso del estrangulador de Boston no me parece obra de un solo asesino. Existen muchas diferencias en cuanto a la edad de las víctimas el modo en que las trató algunas estaban colocadas de una forma determinada otras no para que fuera solo uno tendría que haberle cambiado radicalmente el factor que activara su impulso sexual y la sexualidad no funciona así no nos cambia porque queramos cambiarla o porque nos hayamos cansado de matar a mujeres mayores y ahora queramos matar a mujeres más jóvenes y más atractivas. No hay un perfil psicológico que justifique eso. Le crucé las manos y me puse encima de ella. El experto en confesiones el doctor Sol Kassin ha analizado algunas de las transcripciones de la confesión de Di Salvo. Si revisamos algunos hechos que narra en su confesión casi cada uno de ellos puede inferirse de las preguntas del interrogatorio. La bufanda ¿cómo la utilizó? La até con ella le até las manos. Se habla de una bufanda pero lo menciona Baromley la bufanda aparece en la pregunta y momentos después le pregunta si le ató o no las piernas. ¿Le ató las piernas con ella? Si analizamos lo que pasó cómo pasó si estaba o no desnuda que llevaba o si estaba atada o no en fin Baromley marca el camino y Di Salvo lo sigue. Ese es el problema de la transcripción que parece que Baromley contara la historia a través de Di Salvo. En las transcripciones Kassin encuentra pistas sobre otra posible filtración de información. La transcripción está salpicada de referencias claras de Di Salvo a objetos que parece que están en la habitación. Dice cosas como el jersey estaba aquí o esto lo hice aquí como si le estuvieran enseñando fotos. Cualquiera que sepa algo de leyes sabe que no se puede enseñar al sospechoso la escena del crimen con anterioridad. Hay que recordar que una vez que un sospechoso reconoce haber cometido un crimen la confesión posterior a esa admisión tiene como objeto demostrarla, demostrar que efectivamente eres el delincuente. Si un interrogador entra en la sala y proporciona todas esas pruebas al sospechoso la declaración queda invalidada. Entonces yo me volvería al investigador y le diría ¿qué más tenéis? Porque la confesión no sirve para nada. Por lo que nos consta la respuesta ahora es la misma que en 1965 no tienen nada más en contra de Di Salvo. La única esperanza para que emerja la verdad definitiva en el debate sobre Di Salvo es el ADN. En ese punto casi todo el mundo coincide. La oficina del fiscal general se declara abierta a una nueva investigación bajo las circunstancias adecuadas. Si existe una posibilidad de que los asesinatos se resuelvan aunque sea 40 años después creo que debemos aprovecharla. Estoy completamente de acuerdo como creo que lo estarían todos los implicados en el caso. Me parece procedente la revisión por parte de las autoridades competentes. Más bien exigibles. El caso del estrangulador de Boston sentó muchos precedentes como la de ser la primera investigación criminal en convertirse en protagonista para la prensa. La imagen del estrangulador fantasma se tornó en una celebridad por derecho propio. Se puso sobre la mesa el dinero de los derechos de los medios de comunicación sobre la historia. Fue un momento en que las reputaciones se ganaban o se perdían. El director del grupo de trabajo especial contra el estrangulador John Barronly acabó convertido en asesor de Hollywood. En la taquillera El estrangulador de Boston Barronly era presentado como un heroico detective interpretado por Henry Fonda. El fiscal general Edward Brock fue elegido senador de los Estados Unidos un año después de declarar culpable a Di Salvo. Recientemente Brock afirmó que no estaba seguro si Di Salvo era culpable. Evely Bailey que negoció el acuerdo para la confesión de Di Salvo tuvo una participación en los derechos de autor del libro suficiente para cubrir sus honorarios. Bailey se convirtió en uno de los grandes nombres del siglo como abogado de criminales. Hubo mucha gente que labró su carrera profesional gracias a este caso. El estrangulador de Boston fue una creación de los medios de comunicación y Albert Di Salvo fue el que se calzó los zapatos del diabólico fantasma. Fueron muchos los que sacaron tajada del estrangulador de Boston incluido el propio Di Salvo. En la cárcel aprovechó su fama para vender gargantillas hechas a mano. La historia quedó enterrada con el asesino de Di Salvo en prisión pero como un fantasma la saga del estrangulador de Boston no deja de producir nuevas entregas. Cuando la familia de Di Salvo exhumó su cuerpo en 2001 para investigar su asesinato aún no resuelto descubrieron que le habían extraído todos los órganos vitales. Los pulmones el hígado el corazón los riñones y el cerebro le faltaban todos. ¿Se habían ido? ¿Dónde estaban? Creemos que pudieron quitárselos como parte del fenómeno de fetichismo que existe en torno a este caso. Todo el mundo quería un cachito de Albert. La historia subyacente al estrangulador de Boston es lo que ocurre cuando un asesinato se convierte en una mercancía. El capítulo final de uno de los asesinos más misteriosos de la historia aún está por escribir. Hasta entonces los archivos de la policía sobre las 11 mujeres asesinadas permanecerán en el registro como casos abiertos no resueltos. de la historia de los asesinos de la historia los perros o o o o Gracias por ver el video.